Muy bien, regresamos a hablar de literatura Ahora es literatura Vamos a descansar de filosofía, vamos a hablar de literatura Está haciendo lo correcto Vamos con una de las obras antiguas, más clásicas Es clásica por excelencia más que nada De Homero No vamos a platicar de la primera, vamos a irnos con la segunda No por alguna razón específica, más que por la que estaba a la mano Ya después le haremos la primera Esta es, ¿cómo se llama? La Odisea La Odisea de Odiseo u Olises Ahorita lo estábamos comentando En griego es Odiseo, en latín es Ulises Así como Zeus es en griego y Júpiter en latín Heracles en griego, Hércules en latín Así se dividen así los nombres ¿Qué te pareció la lectura? ¿Fue corta? ¿Fue larga? ¿Fue extenuante? ¿Te gustó el libro? ¿No te gustó el libro? ¿Desfrutaste? ¿Se te hizo muy loco? ¿Se te hizo muy zafado? ¿Se te hizo mucho adorno? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Pues es una obra, se podría decir larga, en cierto sentido es larga, pero más que nada el lenguaje puede ser pesado Al menos para nosotros, ¿verdad? Para los de Grecia Antigua pues era un libro más que leer y memorizaba Para nosotros que ya no leemos ni siquiera un artículo del periódico, nada más leemos el encabezado O un tweet Hay gente que ya estoy seguro que ni siquiera lee los tweets Ve por imagen, ve por imagen O sea, se pasa todo el texto Todos los tweets que pone el texto Se los pasa y se dan directo a las imágenes O los videos Estoy seguro Qué lástima que se está ocurriendo eso Sí, en esta época, como tú dices, se memorizaba, se producía y no se pasaba descrito Y si se pasaba descrito no era algo que se codiciaba todavía Era algo que poco a poco fue integrándose en la cultura, el libro Inclusive en la época de Sócrates, él estaba en contra de la redacción, de la escritura Porque se iba a atrofear la memoria, y sí, sí es cierto Se atrofeó el uso de la memoria, es la verdad Pero, pues, es muy cómodo tener un celular, una Wikipedia en la que sacas toda la información que quieras También, por otro lado Este, ¿qué más? ¿Qué más te pareció la obra? Pues, es un buen libro, la verdad Está, yo creo que está bien narrado Pasan muchas cosas Muchas, muchas cosas Y lo que no sé es cuánto tiempo pasa en el libro O sea, cuántos años, meses, días Según yo son años los que pasan en el libro Décadas O sea, que yo recuerdo son 20 años de cuando De cuando, de la última vez que ven a este odiseo en casa De que Penélope lo despide Sí Maco también lo despide de casa y regresa 20 años después, que yo recuerdo Sí, pues, se va a pelear a Troya, ¿verdad? Así es, por eso, bueno Pues, es lo que aparece en el diálogo En la que, pues, es la guerra de este Agamenón Que quiere recuperar a su esposa que fue robada por París El hermano de Héctor Este, príncipe de Troya Y, pues, van a también a saquear, a destruir la ciudad Eso sucede en la Iliada Pero la Iliada llega hasta, pues, por el alerta Hasta la muerte de Héctor No lees, este, la guerra final en la que ya saquean la ciudad Entonces, eso ya aparece en mitos posteriores O en lecturas o poemas posteriores Sí En la Iliada no aparece ¿Qué más? ¿Qué más te acuerdas? ¿O qué más quisieras comentar de, ya sea de Homero, del libro, de la experiencia de la lectura? Pues, de Homero, pues, no se encuentra casi nada De hecho, muchos también dudan de la existencia de Homero Y hay gente que dice que Homero se le llamó a un grupo de personas que recitaban estos cantos en público Eso fue lo que alcancé a leer en nuestra confiable Wikipedia Es un personaje mítico Es un personaje que a mismo tiempo representa la escuela lírica La escuela poética La escuela, este, del canto De la épica y de la epopeya La épica, este, se refiere a un evento cantado Este, de esta época Y la epopeya se refiere a toda una aventura A toda la odisea Para distinguir Entre la épica y la epopeya Entonces, por ejemplo, la Iliada Que se centra en En Troya En las afueras De las puertas de Troya Es una épica Y la odisea Que viajan de aquí para allá De isla De isla Este Es una epopeya Este, y sí Este Homero no es O sea, estoy seguro que sí existió un Homero Que sí era un gran poeta Sí Que fue allá del siglo VIII antes de Cristo Pero después Su poesía O su canto O sus poemas O sus versos Pues fueron Se mantuvieron Fueron tan éxitos que se mantuvieron Y obviamente Sus alumnos Y sus siguientes discípulos Y pasó generación en generación Le fueron agregando Le fueron quitando Le fueron mejorando Le fueron cambiando Le fueron atrofiando De seguro también Hasta Que empezaron a escribir Y son las obras Que nos llegaron a nosotros Entonces, por ejemplo Siglo VIII antes de Cristo Es este La Homero Sí Pero la odisea Se considera Que es allá del siglo VI Antes de Cristo Son 200 siglos Entre la Iliada y la Odisea Por ejemplo Sí Se considera la Iliada Que es del siglo VIII Y la odisea en el siglo VI Entonces ella dice Como que A ver Estoy seguro Que hubo muchos O muchos Homeros Pero entonces Se tiene que hablar Entonces de la Escuela Homérica No tanto del personaje De Homero Como Como ahorita Hablaríamos Don Cervantes Como ahorita Hablaríamos De un Este De un Shakespeare O bueno Shakespeare también Se le atribuye Que no Se atribuye Se le cree que también Que no es El autor Pero entonces Hablaríamos Entonces de un Camus De un Real Ampo Etcétera No Estamos hablando De un personaje Que al mismo tiempo Es mítico Que se le atribuye Las obras Quien sabe Apenas regresar En el tiempo Para ya saber Este Y de todas formas Al leerlo Encuentras Que va cambiando Hay Pedazos En la lectura En que dices Esto Como que lo agregaron Esto como que cambia La Se siente Se siente Que hay una pequeña Diferencia En la lectura En especial O En la narración Este Si en la forma De narrar Y en los diálogos Y luego Hay narraciones Y luego Perdón Hay este Hay diálogos Que al parecer Son muy Este Prominentes Son muy Este Eh ¿Cómo decirlo? Son muy sencillos Hay otros que son muy elaborados Que parece que El poeta Se dejó llevar Nosotros Tenemos La versión En prosa Las traducciones Que conseguimos Este Ya están Ya están En prosa Entonces no podemos Apreciar al mismo nivel La La poesía Que tienen estas obras Pero se puede leer También De forma De prosa Y se disfruta Bastante Porque es una aventura Muy Interesante O más bien Muy Este Muy Épica Muy Este Muy legendaria Son grandes Las aventuras Este Bueno La Leíada Y la Odisea Hay muchas Diferencias Entre ellas Pues Inmediatamente que empiezas a leer La Leíada Te vas a dar cuenta Cómo está narrado Cómo está Escrito Y en la Odisea Por ejemplo Hay muchos más Diálogos La Leíada No hay tantos Hay más narración De lo que está sucediendo De las guerras De las batallas De la guerra Y de las batallas Y aparte La Leíada Empieza la guerra Empieza la batalla Y luego Hay un clímax En el cual Un personaje Principal Se pelea Contra otro Personaje Principal Por ejemplo Hayas Contra Héctor O Patrolco Contra Héctor Entonces Hay así como un clímax Hasta que uno muere Y en La Odisea No Es una aventura En la que pasan Muchas cosas Van viajando Y en el viaje Se encuentran las sirenas Y luego llegan a una isla Y luego Es un ciclo Y lo que pasa Con el ciclo Y luego llegan Dialogan Y luego se los comen Pero bueno Bueno Pues vamos a eso ¿Qué sucede en La Odisea? ¿Qué tal si nos resumes En pocas palabras Los eventos más importantes De La Odisea? ¿Empieza con La Odisea? No Empieza Con Empieza como en una Reunión Algo así Tuve entendido De hecho De hecho no sé quién Comienza a hablar Porque Empieza Cuéntame Musa La historia De este hombre Ingenioso Que vagó Tanto tiempo Y Pero no sé Quién está hablando ahí Ah pues El poeta Ok Homero Sí Homero O el poeta Y luego Son los dioses Donde tú ya estás Presentando ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son sus intereses? Sí Y Empiezan a narrar La historia Pero comienza Básicamente Los primeros Tres Cuatro O cinco Cantos Son En muy Resumidas Palabras Que su hijo Quiere buscar El hijo de Ulises O de Odiseo Quiere buscar A su papá Quiere saber Si está vivo Quiere saber Si murió Quiere saber Qué le pasó Dónde está ¿Cómo se llama El hijo de Odiseo? Era Telemaco Sí Telemaco Telemaco Pero en tu versión ¿Cómo se llama? ¿Se llama igual? Sí Telemaco Telemaco Quiere buscar A su papá Quiere saber Si en la guerra Murió O no Porque pues ya Habían Creo que Al inicio Habían pasado Como cuatro años O más De que se había ido Al inicio de la Odisea Bueno Si te acuerdas En la Odisea Es un flashback Es el primer flashback En la historia Sí De hecho Están contando De que pues Telemaco Va a buscar Información Sobre su Sobre su padre Este Y después Aparece ya El personaje De Odiseo Bueno Sale Contra Alemaco Se le tenía Ya tenía En forma De un Un viejito Este Mentes Le pusieron ¿Cómo le pusieron? No sé ¿Te acuerdas? Mentes Está así En mi versión O también Mentor 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 Sí Pues es el que lo aconseja Es el que lo levanta Es el que le Le da ánimos Es el que le ayuda Con la navegación Etcétera Con los hombres Etcétera De la embarcación Para buscar a su padre Y después ya Este Va a Esparta Y va en busca De este Agamenón Que es el rey Conquistador De Troya Ya está En su casa Ya está Este Ya regresó Con Elena Elena ya está ahí Como su esposa Y Telemaco Pues quiere informarse Sobre su padre Sí Y ya Ya le cuenta Que está con ¿Te acuerdas Cómo se llama Esta mujer Con la que está Encerrado En una isla? En esta ¿Circe? No Sí Creo que sí Era Circe Se llama Calypso Ah La ninfa Calypso Sí Calypso Que lo tiene Lo tiene como amante Lo tiene como juguete sexual Ahí En su isla Este Ya Ahora sí Ya empieza Este Llega Atenea Con Calypso Y le dice O lo sueltas O lo sueltas Entonces Y ahora sí Lo deja ir Ya empieza Lo que pasó Antes de que De que llegue A su casa Y luego cuando Por fin ya se acaba El flashback Donde cuentan A ver A ver Perdón Si llega Con los feacios Le preguntan Que le pasó Y es donde ya cuenta Que pasó A partir de que se fue Con Calypso Que llega Con las sirenas Que llega Llega Lades Que llega Con los cíclopes Etcétera Etcétera Bueno Este Primero Llega Con Desparte Digo De De la isla Con este Calypso Pues llega Con los feacios Se encuentra Náusica Este Que es la hija Del Señor De esta área De esta isla De esta zona De esta región Este Alcino Es el rey Este Y le pide Pues ayuda Para llegar A su casa Si Pues le dan Un Me recuerda Esta escena Me recuerda Mucho A los libros Del Señor Los Anillos Que tienen Su banquete Y se ponen A escuchar Música Ponen la citara Y obviamente Está basada En esto Y ya después Ahora sí Este Se ponen Ya a platicar Y a contar Y Este Le cuenta Sus Sus Le preguntan Más bien El rey Le pregunta Como ¿Qué ha pasado? Sí Y le pregunta ¿Quién es? También Para saber Todavía no se entera Exactamente Quién es Pero lo ven Y lo perciben Como una persona Muy noble Y ya les empieza A contar Este Que le pasó Lo de Hizo enojar A Poseidón Este Llega La isla De los cíclopes Con Polifemo Que hay un poema Muy bello De Polifemo De Góngora Muy complejo Muy complicado Pero muy bello Este Después llega Con Circe La hechicera Después Para poder Quiere llegar Con ella Para Le enseñe Para ir Al Hades Este Quiere hablar Con Tiresias Tiresias Es este Es un ciego Es como Una Es como Es un sabio Es un oráculo Es la palabra Que está buscando Es un oráculo Entonces Él está ciego Y le va a enseñar Qué curioso Que es capaz De ver Es ciego Y es un adivino Es el que le va a contar Este Sí pues Es como ¿Cómo les llaman? Que Él quiere saber Qué tan difícil O sea Si él vaya a regresar A su casa Y le dice Que no Va a sufrir todavía Sí Que todavía le falta Un buen rato Unos buenos años Encuentra ya A su madre Ahí en el Hades Este En el infierno De los De los Griegos Después Las sirenas En el cual se amarra En el máster Para escuchar el canto Nada más Los demás Se ponen Tapones de cera Pero él sí quiere Escucharles Entonces Para volverse loco Ahí arriba Y que no importa Que no lo desaten Después va La isla de ellos Este Que comen Las reces Entonces Hacen enojar A los dioses Entonces Hunde su nave Mata Toda su Embarcación A todos Sus tripulantes Sobre Y de odiseo Este Y es donde Llega ya Con este Calipso Que era la que Lo mantenía Encerrado Y ahora sí Y ahora Este Volvemos Se acaba Se acaba El flashback Entonces está Este Odiseo Con los Feáceos Con este ¿Cómo te dije Que se llamaba El rey De los Feáceos Alcino Alcino Y ahora sí Pues Como es Un hombre Muy noble Con Simple habla Con Simple Este Expresión facial Con La nobleza Que carga La presencia Pues decide Este Tomarle la palabra Y ayudarlo Este Telemaco Pues ya había viajado Este Con Este Este Ay Con el rey De Que El esposo De Elena Agamenón Es en Esparta Telemaco Regresa Nada más sabe Que está Con esta Con esta mujer Con esta Cassiopea No ¿Cómo se llama? A mí se me va La onda ¿Con Calipso? Calipso Se me va la onda A mí también Están tus nombres Calipso Esparta Telemaco Megamenón Y luego Aten Y luego Los Este Eumeo Mentes Etcétera 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 Y Ni siquiera Hemos mencionado A la esposa Penélope Penélope Que está Esperándola En casa Pues cuéntanos ¿Cómo se está? Bueno Aquí es donde ya Empieza a regresar Telemaco Regresa ya Odiseo A Ítaca Que es Donde está Este Donde es su hogar El hogar de Odiseo Y cuéntanos ¿Qué está sucediendo Mientras en la casa Mientras que está Odiseo Afuera En su aventura ¿Qué está sucediendo En su casa? Pues afuera de su casa Bueno En su palacio Porque decía Que era un palacio No sabía Si Así le llamaban A cualquier casa O a cualquier Casota O a un palacio No es la No es la casa De este Agamenón O sea Que él Tiene un palacio Gigantesco Sí De rey Él Es un señor Entonces tiene una casa Gran Ok Bueno En su Casa Estaba Pues su esposa Y Y pues De hecho Estaba su mamá También ahí Sí Sí Bueno no Su Su Este Nana Como nosotros Ok Era la mujer Que lo Lo cuidó Desde chiquito Sí Era la Ese Lo comentamos Pero es Es la Es una mujer Que rescata A su papá Ahorita No me acuerdo El nombre Este Y en lugar De tenerla Como amante La pone Como sirviente Es una esclava Ok Acordemos Hay que recordar Que los esclavos En esta época En la cultura griega Existían Pero por lo general Pertenecían A La clase Del servicio Son los que Limpiaban Son los que Lavaban Son los que Trabajaban En el campo Del En el huerto De la casa Del señor No tenían Libertad De escoger Con quien casarse No tenían Libertad De Podían Implorar Podían pedir Podían Rogarle Al señor Pero la Decisión Era del señor Entonces Podía tomar A las mujeres Como amantes Podía Considerar A los hijos Como hijos suyos Pero también Había señores Que hacían lo opuesto Que Que los consideraban Como bastardos Esas son de ellos Los vendían O sea Había de todo Había señores Los esclavos De forma familiar Y había señores Que fotaban sus esclavos Como Mil mercancía Sí Sí Ya se te iba a decir Que más que nada Los tomaban Como Como de su pertenencia Así es Y qué más Entonces ¿Qué potaban La casa De Odiseo? Estaban Pues ahí estaba Su esposa Penélope Y algunas sirvientas Y esclavos Y esclavas Y Pero afuera de la casa Estaban los pretendientes De Penélope Que entre ellos También había amigos De De Ulises O de Odiseo Y pues Ya todos Dijitos Claro Son los que se quedaron Son los que se quedaron En lugar de ir a A ayudar En el combate Por cierto Entre comillas Perdón Entre paréntesis Laertes Es el nombre Del padre De Odiseo Laertes ¿Qué más? Pues Están los pretendientes Están ahí Queriendo casarse Con ella Para Pues no para Tener las posesiones De Ulises Sino para Solo Ser esposos De Penélope Y que Penélope Sea O sea Su esposa Pero En parte Si serían ya Dueños De la casa O sea De 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 Perdón Los confundo Homero Odiseo Con Ulises En parte Si serían El Si se quedarían Con Con la casa Se quedarían Con sus estados Se quedarían Con Con el nombre Con el título De señor Que tiene Es un Es un señor No es un señor Rural No estamos En el título De lingo Pero Es un señor Que tiene Pues sus tierras Sus hortalizas Sus huertos Y su Su ganado Si Y Pues Ya Eso es lo que Está pasando Ahí en En Ítaca En su casa Más que nada Y al final Pues Se lo Echa Si Llega Todavía Todavía Llega Vestido De Vago Entonces Va a hablar Con Penélope Fingiendo Que es Otra Persona Pero le Dice Que tiene Información De Ulises Esta 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 También Lo Transforma En Viejo Entonces Si puede Entrar A su Casa Y puede Engañar A todos Para que no Lo reconozcan Aparte Ya está Más Viejo Lo hacen Todavía Más Viejo Y como Tú dices Lo hacen Más Por Dios Cero Pero ¿Quién Lo reconoce? Si Esa 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 Que Tiene Información De Ulises Y le dice Que todavía Está Vivo Y que Está Quién Sabe Dónde Y Por Esa Ayuda Por Otorgarle Esa Información Penélope Manda A esta Sirvienta O esclava Que era Su cuidador Si Era su Nana Ya encontré El nombre Se llama Euriclea Euriclea Entonces Le manda A lavar Los pies En sí A bañarlo Lo manda Si Le va a sacar La mugre De las esquinas Si Entonces Haciendo esto Y cuando Empieza a lavarle Los pies La Nana Nota una cicatriz En su pierna Que le hizo Un jabalí Hace En su Juventud En su niñez Creo Si Cuando empezó A aprender A cazar Acuérdate Que en esta época La cacería Es una Es el deporte De los señores De los móviles Si Y Parte elemental Para el aprendizaje Para la guerra Claro Entonces Por esta cicatriz Lo reconoce Y es cuando Le dice Le dice A Penélope Que les ponga Una prueba A los A los pretendientes ¿Cómo les llaman? Sí Pretendientes Pero fíjate Pero fíjate Fíjate Ya que estaba Le leyendo Esa parte Este Justo en el momento Que está lavando De sus pies Y lo reconoce Y tiene ese diálogo Tiene ese diálogo Odiseo Con su nana Atenea Está distra Dice Hay un La línea así Pequeñita Que Atenea Está distrayendo A Penélope Y cuando regresa A Penélope Ya trae la idea De 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 este De esta competencia De agarrar El arco De Odiseo De armarlo Porque hay que ponerle La Este El cordón El hilo Que supuestamente Era La más odiso Lo puede hacer Que era muy difícil Y luego aparte ¿A qué le tenían que atinar? Llama Esas son Era Tenía La flecha Tenía que pasar Por 12 aros 12 aros Y pues Obviamente Que no chocara Por ninguno Pero no recuerdo Si había un objetivo Después de los 12 aros No No Es que Son hachas Y en La parte De la base De la hacha Pues tenía un arito Tiene un arito Entonces pusieron 12 hachas Alineadas Este Clavadas En el suelo Y alineadas Con los aritos Entonces era pasar Este La flecha Por esos 12 aros Por esos 12 aros De cada H Este No lo dice La obra No lo dice El poeta Pero lo más seguro Es que la tenía Le recomienda A Penélope Le da La idea Inspira La idea De De esta competencia Obviamente Pues para crear Una distracción Y ya después Este ¿Qué sucede? Ya Penélope Les dice A los pretendientes La prueba Y luego ya Ponen Las 12 hachas Y hubo como Tres personas Nada más Que lo intentaron Bueno Tres personas Significativas Que eran Los amigos De Ulises Ajá Entonces Ya Supongo que Lo intentaron Muchos más Hombres Pero Pues ninguno Pudo Y de hecho Ahí empieza A describir Inclusive Telemaco Lo intenta Sí Sí Antes Justo antes Que Ulises ¿No? Es el que abre La competencia ¿No? Ah Sí es cierto Sí es cierto Él es el que Primero lo intenta Entonces Ya después De que lo intentan Varios Ah Te estaba diciendo Que El poeta Dice que Hubo Varias personas Que ni siquiera Podían Empuñar El El arco Y Entonces O sea Como que Como si fuera La varita De Harry Potter Así de que El arco Te escoge a ti Ándale Sí, sí, sí Y Ya que Este Obviamente Antino Es el Lider de los pretendientes De esta Penélope Ya que este Odiseo Lo intenta Obviamente Pues aparece Con el Como andrajoso Todos se burlan De él Arma el arco Dispara la flecha Y atraviesa Los doce arcos Y los doce arcos Y a todos Se asombran Sí Y luego ya es cuando dice Yo soy Ulises Y vengo a matarlos Sí Bueno No específicamente Pero Empieza a decir De que Y Empieza a decir Algo así como Y estoy a punto De hacer algo Y espero que Zeus Todo poderoso Me acompañe Y me ayude a Como acertar A mi objetivo Entonces es cuando Apunta a su mejor amigo Bueno A uno de sus amigos Y Y le dispara la flecha Y ahí es cuando Empieza toda la masacre Así es Que Están Su hijo Él Y otros Dos personas Pero no me acuerdo Quienes eran Creo que eran también Creo que había un esclavo ¿No? Incluso ayudándolos Sí Están los esclavos Que lo reconocieron Y Que siempre le fueron fiel Que eran sus sirvientes Y ayudan en la pelea Para matar a todos Los pretendientes Dice Me encanta esta frase Ah Perros Dice Odiseo No creías que volviese Del pueblo troyano A mi morada Y me arruinabas La casa Forzabas a las mujeres Esclavas Y estando yo vivo Pretendéis A mi esposa Sin temer a los dioses Que habitan El vasto cielo Ni recelar Venganza alguna De parte de los hombres Ya pende de la ruina Sobre vosotros Todos Así se expresó Todos se sintieron Poseídos del pálido temor La sintieron Bien Cerquita Y cada uno Buscaba por donde ir Para librarse De una muerte espantosa Cerraron las puertas Era una trampa Cerraron las puertas Pusieron Les robaron Como estaban Todos bebidos En la fiesta Estaban borrachos Desaparecen las armas Y cuando llega El momento De la competencia Solo Los únicos armados Eran Telemaco Coliseo Y los sirvientes Le lanzan flechas Le lanzan flechas Y luego Los villanos Agarran Perdón Les lanzan Lanzas Les avientan lanzas Agarran esas lanzas Se las regresan Y atinan Mágicamente Les hace que No atine a nadie Las vuelven a agarrar Y ahora sí Los buenos Las vuelven a lanzar Y si atinan Justo Los corazones Y las cabezas De los villanos De los pretendientes De Penélope Este Que siempre se las hizo De largas Siempre les dijo Que sí Pero nunca les dijo Cuando Ella venía En su telar Haciendo Una Un gran 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 Mantel El cual Les hacía Cada vez que lo terminaba Lo deshacía Para poder Para que nunca acabara Les había prometido Que cuando lo acabara Iba a escoger a uno Pero como te digo Se les dijo que sí Pero nunca les dijo Cuando Eso siempre hay que aplicársela A los pretendientes Este Y termina Este Pues Todos se quedan Con las ganas De Penélope La cual supuestamente Era Bellísima Todavía a pesar De la edad Este En general Eso es La licea Pero cuéntame ¿Cuáles son los momentos Que más te gustaron? No sé si sacaste citas Eh Ah Sí Algunas citas Las subrayé No Esta vez no hice Anotaciones ¿Quieres leernos Algunos pasajes? Algunos momentos Importantes O nos pasamos A A la explicación Tengo dos explicaciones La académica Y la Esotérica Espiritual Mística Pues No subrayé tanto No subrayé tanto Eh Solo Algunas citas Por ejemplo En el Canto En el Segundo canto Nunca tengáis Un rey Que sea Benévolo Ni dulce Ni que piense En buenas acciones Sino cruel E inicuo En adelante Ya que nadie Recuerda Al divino Ulises Que gobernó Entre vosotros Con la dulzura De un padre La tragedia ¿No? De que no importa Que tan bueno seas Nada más uno recuerda A los villanos También Algo que Bueno Creo que eso Ya después Lo platicamos Déjame Encuentro otra Aquí está Después En el Canto En el Cuarto canto Dice Menelao Hijos queridos Ningún viviente Puede competir Con Zeus Cuyas moradas Y riquezas Son eternas Y habrá hombres Más o menos Ricos que yo Pero he sufrido Numerosos Trabajos Vagando a bordo De mis naves Durante ocho años Antes de regresar Y he visto Chipre Y Fenicia Y he ido A los egipcios Y a los etíopes A los sidonios Y a los erembos Y he estado en Libia Donde los cordilleros Son cornudos Y las ovejas Paren tres veces Cada año Allí Ni al rey Ni al pastor Les falta queso Carnes Y leche dulce Porque pueden ordeñar A las ovejas Todo el año Pero Mientras yo erraba A través de esos países Amontonando riquezas Un hombre mató Traidoramente A un hermano mío Ayudado Por la perfidia De una mala mujer Fíjate como Ya en esta época Ya están comentando Fácilmente Otras regiones Eso es lo que tenía Grecia Tenía acceso al Mediterráneo Eran muy buenos En la creación Y en la navegación De barcos Entonces Tenían acceso Al mercado De toda esta zona Y obviamente Pues conocían Otras lenguas Otras culturas Otras razas Otras etnias Religiones Etcétera Etcétera Se enriquecen De esto Como cultura Porque es capaz De saber Aprovechar lo bueno De cada una de ellas Ahí tienes A los griegos Que agarraron Las matemáticas De los egipcios ¿Qué más? ¿Qué otra cita? Te gustaría Leer Aquí tengo otra Y creo que con esta Ya podemos Proceder al análisis Dice Y le respondió El prudente Ulises Alcino Aleja De tu alma Esos pensamientos Yo no me asemejo A los inmortales Que pueblan El ancho cielo Ni por mi aspecto Ni por mi modo de ser Sino a los hombres mortales Que vosotros Sepáis Más colmados De desdichas Lo que A mí me llama La atención Es que todos Tratan A Ulises O a Odiseo Como Como si fuera Un Como él lo dice Como un inmortal Un dios Como si Fuera El humano Más poderoso De todo el mundo Y así lo describe También Homero En la obra Lo pone Lo pone Como un hombre Muy fuerte El mejor guerrero De toda Troya El que sobrevivió A todas sus Batallas Y pesares Y pesares En su odisea Es que también Si fijas Es el Es pues En la idea Es este La imagen El Adonis La imagen Del hombre El hombre Ibilicos Este ideal De hombre Fuerte Valiente Noble Virtuoso Inteligente Pero muere Pero muere Por A manos De un Semidios Aquiles Que fue por ira Por coraje Por sus pasiones Que después Se arrepiente Y ese es el final De la Spoiler De Animov Ese es el Ese es el final Pero hay que leer Este Esta es otra obra Totalmente diferente Con otro tipo De protagonista Con otro tipo De aventura Con otro tipo De héroes Con otro tipo De idea Del hombre Este Del hombre Noble Este Pues vamos a entrar Ya en Tema Es Es O este Aquiles Héctor Odiseo Inclusive Telemaco En menor Medida Pero mayor Medida Ya que Ya al final Ya que crece Representan Lo que los Griegos comentaban O le decían Arete Que nosotros Hemos traducido Con una palabra Pero en realidad Se debe traducir Con muchas palabras Nosotros La traducimos Como virtud Pero también Nobleza Este También como Hombre ideal Hombre honorable Hombre honorable El samurai El señor El señor feudal De Japón Por ejemplo Este Ese samurai O ese Hombre dedicado A su técnica Un hombre Inteligente Un hombre sabio Este Es este Ideal El ser humano Entonces Esto es fantasía Esto es ficción Esto es fantasía Entonces Homero Homero está creando La fantasía La ilusión El ideal De lo que es Este El ser humano El hombre El hombre griego Este De aquí lo toma Platón De buscar un ideal O sea A él le fascina La poesía A él le fascina La 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 El canto Y a él le fascina A Homero Entonces él reconoce Inmediatamente Que hay un ideal Hay un ser Que es superior A todos Entonces ¿Cuáles son las Características De ese ser? En Necto Ya cuando veamos La ideada Pues lo podemos Platicar Este Pero Fácilmente Nada más distinguir Que pues Aquiles Que es Villano Héroe Es el Antihéroe Es Es Semidios El héroe El que muere al final Porque es una tragedia Pues es Héctor Que es hombre Sin padres divinos Pero es Hijo de un rey Es un príncipe Odiseo No es Príncipe Es un señor No es un rey Pero es Tiene sus tierras Tiene su casa grande Tiene sus sirvientes Es un hombre Que no está en la calle Que no es Un No No trabaja en la calle Tampoco No es un sirviente Tiene sus sirvientes Tiene sus Tiene sus vacas Tiene sus Sus tierras Entonces Es Un señor Que inclusive Tiene Nobleza Tiene Virtudes Dentro de él Tiene Cualidades físicas Como le había Lo habías comentado En la guerra Pero la característica Mayor La más fuerte Y esa se le agradece A A la representación De La diosa Atenea Es la sabiduría O la inteligencia Que está atrás De En la historia De Troya Supuestamente Él es el que se le ocurre Al caballo De armar al caballo En el cual Se metieron Adentro Y lo presentan Como un regalo Lo meten Lo dejan en la plaza En el centro De Troya Se salen En la noche Y eran unos cuantos Nada más Y en eso ya Abren las puertas Y al abrir las puertas Pues entra El ejército entero Que estaba en silencio Esperando que las abrieran Y empieza la masacre Y destruyen Troya Que por cierto Ya encontraron Troya Si existió Pero bueno Eso es otro Es punto y aparte Por el momento Entonces eso representa Odiseo Entonces fíjate como es Es inteligente Por Atenea Que es la diosa De la serviduría O Minerva Para los romanos Es un nombre Con nobleza Y eso es lo que representa Al arete Este Fíjate que hay un libro Que te recomiendo Bastante Aquí está Es corto Es un librote Es La Paideia Los ideales De la cultura griega Habla Desde Sócrates A los filósofos griegos Es La Paideia Significa Bueno Es como Un concepto De educación O pedagogía Es donde viene El concepto De pedagogía De Warner Rieger Es un buen autor En esta obra Nos comenta tantito De Sócrates Perdón De este Homero Y es el Como lo cita De hecho Platón Es el educador De la cultura griega De donde proviene La tradición Que mantuvo Una base O que mantuvo Una columna vertebral A En los cantos En la poesía En mantener Una idealización En mantener Una fantasía Que todos Pudieran entender Y aprender Que se va pasando De generación En generación O sea Se les enseñaron Los cantos A los niños De estos grandes hombres De estos grandes dioses Etcétera De las tragedias De las batallas De la ideada Y de la 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 Homero Representa Como sería Para el occidente La Biblia Para nosotros El viejo Y el Nuevo Testamento Para los griegos Era Homero El diálogo Y entonces Representan Estos ideales O esa O esa ilusión O ese Proto humano Esa Imagen Más bien Eso es más certero La imagen Del ser humano Que quisiéramos Que deberíamos Que podríamos Y que moralmente Deberíamos ser Eso es lo que Representa Coliseo Pero es el griego No el nuestro No el nuestro El nuestro Es otro Y Para Reconocer el nuestro Pues ya tenemos Que meternos A lo que nos Está diciendo El arte De cómo es Cuál es la imagen Del ser humano Cuál es la imagen Del deber ser Del hombre Pero para los griegos Es este Entonces Es un hombre Que es dueño Que ama a su esposa Que tiene hijos Que tiene descendencia Que es capaz de crear Descendencia Que es fuerte Que es Que tiene comunicación Con los dioses Que es un elegido Un favorito De Por lo menos Una diosa Que es Atena Aunque otros dioses No lo quieran Como Poseidón Es favorito De Atena Y con eso Tiene para poder Salirse de todos Los problemas Es inteligente Cuando se pelea Con los O bueno Con este Epifemo Con el cíclope ¿Te acuerdas Que sucede? Pues No me acuerdo Mucho Creo que Se los empieza a comer Llegan con él Veniendo al baño Y se le ocurre Primero Diceo pues En lugar de robarse Las ovejas Laticar con Con el cíclope Sí De lo que Me acuerdo Es cuando ya se van Que Que Ulises Lo empieza A insultar Y desde Desde su barco Le grita Que es un tonto Y Y me acuerdo Mucho que Como que En donde están Como que hay Pequeñas montañas Pequeños montes Entonces El cíclope Agarra un pedazo De una Y la avienta Al barco De En el que iba Ulises Pero acuérdate Acuérdate que Cuando se presentan Él le preguntan Cómo se llama Él dice Que se llama Nadie Sí Y luego ya Los encierra Y cada Cada vez que tiene hambre Se echa uno Uno de sus Navegantes Lo ciega Después ya En la oscuridad Lo ciega Entonces Llegan los otros Cíclopes A escuchar los ritos Y dicen Nadie me ha cegado Entonces Así como que Ah bueno Pues nadie Nadie te ha cegado Y se va Se van O se lo dejan En su delirio Su locura En su Moira En su locura Este Entonces Ese es el truco Que utiliza O sea Siempre hay un Elemento de astucia Cuando Son las sirenas Que hace Odiseo Que hace Ulises Que se amarra Se amarra Cuéntanos Que se amarra Para que Pues Yo tenía entendido Que las sirenas Como que con su canto Como que te atraen Te hipnotizan Y te atraen Entonces Ulises lo que hace Es que se amarra No me acuerdo Que se amarra Se amarra como A una piedra Se amarra Al mástil Al talón Al Mástil principal De la embarcación Que tiene Este Las sirenas Es que la sirena La sirena La imagen que tenemos De la sirena Es que pues Es esta mujer hermosa Que no tiene pies Sino que tiene Este La cola de pez Pero la sirena griega Es este Es un animal carnívoro Que canta hermoso Pero bueno Te acercas a ver Y él canta Una gran boca gigante Te come Es un monstruo Este Entonces Lo que hace Es para escucharlas Para conocer O sea fíjate Quiere conocer Eh Quiere tener Esa Experiencia Pues lo amarran Y quiere que no No importa que Este Que no lo suelten Y ahí está bien feliz Este En su locura De De esta expresión estética De estos animales De estas sirenas Entonces Es otro elemento De astucia Utilizan Él se amarra Y todos los demás Utilizan Tapones de cera Para no escuchar El canto de la sirena Eh Cuando va A que va Cuando va al infierno Cuando va al Hades A que va al Hades A que va Con Tiresias Que es un sabio Es un sabio Que Fíjate que El simbolismo De Tiresias Está muy interesante Porque este sabio Quiere aprender Quiere conocer Quiere saberlo todo Pero está ciego O lo sabe todo Pero está ciego Entonces Es Es una simbología Muy importante De cualquiera Persona Que se quiera dedicar Al conocimiento Porque Queremos hacerlo Pero no Porque no vemos Porque sabemos Que no podemos ver Sabemos Que no podemos Verlo todo Entonces Este Solo podemos ver Cosas Elementas En lo que Nuestra humanidad Nos Nos limita Y aquel Que dice Que lo ve Todo Que lo sabe Todo Pues obviamente Es un Tonto Es un lunático O alguien Un tonto Que quiere Presumir Lo que no tiene El sabio real Es el ciego El que sabe Y admite Que está ciego Que no ve Entonces Lo que quiere Es saber Cuando va a llegar Por fin A su casa Con su esposa Penélope Tiresios Este El que está Hablando Este sabio ciego Pues dice Que falta mucho Y bueno Ya viene Lo de sirenas Etcé Entonces Quiere saber Quiere tener Información Quiere tener Conocimiento Esa es su aventura Sobre conocimiento Sobre información Imagínate Al griego Que llega a Egipto Y se encuentra Con la esfinge O se encuentra Con esta cultura O se encuentra Con estos dioses Se fascina Y se quiere enriquecer Quien es Ra Quien es Tot Quien es Quien son estos Anubis Quien son estos dioses Toda esta cultura Toda esta tecnología También que tenía Este En cuestión de Agricultura En cuestión de De naves En cuestión de De arquitectura Etcétera Matemáticas Es esta Es esta imagen De este Eres si fuerte Pero no gana Las batallas Por ser fuerte Gana las batallas Por ser astuto Así como engañó Al final Digo Se disfrazó Y se metió Y les tramó Una trampa A los pretendientes De Penélope Entonces es esta imagen De este A qué tipo De esta imagen De ser humano Que Del deber ser ¿Qué más? Algo Algo que quiero mencionar Ahí Que yo recuerdo Es cuando va Al Hades Y es que Camino A donde Está Este ¿Cómo dices Que se llama El sabio ciego? Tiresias Tiresias Cuando Va camino Hacia él Bueno Cuando va camino Hacia con él Ve Pues como varios eventos Se podría decir Y Que yo recuerdo Es cuando ve a Sísifo Ah No me he acordado De eso Entonces Sí O sea Como que Da varios guiños A Algunos Pues sí Como historias O Que probablemente También después Se hicieron cantos No estoy seguro Que Pues de la mitología griega Sí Son Es que Los mitos griegos Este Están Revueltos O sea No hay un autor Hay un autor Que los recopila Que deberías Leerlo La tegonía O Esa es la tegonía De este Deciodo Búscalo Léelo Este Que tienes que leer Pero No están completos Son como que Fragmentos O es un resumen O como que Es una recopilación Deciodo nos cuenta Nos narra Los mitos griegos Sí Pero a partir de ahí Este Como es una recopilación Y como no No es una ley O sea No es una Biblia Como Como lo es El antiguo El viejo testamento Que no lo puedes cambiar Que no lo puedes alterar Los dioses griegos Como son parte De su poesía Como son parte De su arte Es Al mismo tiempo Una ética Y una estética Es un moral De lo que es Y lo que no es De lo que debería ser Y lo que no debería ser Al mismo tiempo También es una estética Porque Va acompañado del canto Va acompañado de la poesía Por eso es muy vivo Y por eso es muy lleno Y por eso es muy Necesario El conocimiento De estas obras Sí ¿Por qué? Porque podemos reconocer Que así es Este Que Digo Si se divide Si se limita Pues Estás Limitando también Ese aspecto del hombre El aspecto ético Y este Pero bueno Continuemos Este ¿Qué te iba a comentar? Me fui Me perdí tantito Ah Que es una obra Es del viejo Te estaba comentando El viejo del Nuevo Testamento Que Es ciodo Ahí están las obras Es una recopilación Entonces Todos los mitos Se fueron Que fueron cambiando De generación Transgeneración ¿Qué tan viejos son? No lo sabemos ¿Quién se les ocurrió? No lo sabemos Y después de ciodo Pues agarraron esos mitos Y Le agregaron Le quitaron Le movieron Crearon Estamos en una época Con Homero En la cual ya está establecido Está establecido ya Este Este mundo De esta El panteón Que es El lugar donde están Todos los dioses Pero previamente Los dioses Eran los ríos Los lagos Extensiones de tierra Montañas Así como Zeus es el relámpago Gaia Pues la tierra Helios O Apolo es el sol Pues Los dioses Que al mismo tiempo Son Los ríos Que al mismo tiempo Son regiones O O Ciudades O sea una región Y luego se puebla Y el nombre Y el nombre de esta región Pues es su dios Es su representante Se fueron transformando Y se fueron creando Y se fueron creando Por los mitos Las leyendas Así es como se va dando La información Ya que después Se la recapituló Después Los demás poetas Le fueron agregando Quitando Cambiando Y dentro de esos momentos De esos momentos Grandes O conocidos Este Pues le fueron creando Como espinos Hazte cuenta Que los espinos Que está haciendo ahorita Disney Con Star Wars Historias De historias Tienes Las seis películas Bases De George Lucas Que obviamente Las mejores son Las primeras Tres episodios Cuatro, cinco y seis Pero ya tienes Todos los espinos Ya tienes todas las series Y antes de que Disney Se metiera en eso Pues tenías Los cómics Tenías los libros Los libros Que te contaban Lo que pasó Cuando fundaron Este Los Jedi Este El primer Jedi El primer Darci El primer Darcibius Etcétera Etcétera Y luego la rebelión Y luego todas las historias Dentro de la rebelión O bueno Se creó El Senado O la república Perdón Y todas las historias Dentro de la república O sea Que supuestamente Son miles de años Antes de lo que pasa Con Luke Skywalker Entonces Así es Haste cuenta Que es esto Este Que sucedió Durante Pues el teatro Y la poesía Y la lirica En la Grecia Antigua Y después Pues nos llega a nosotros Con estos libros Y hay que checar Hay muchos autores A veces yo también Me confundo No me dediqué A ellos en las escuelas Más que por gusto Entonces si te metes A teatro griego Por ejemplo Hay varios Y hay Hay este Hay de diferentes estilos Hay uno que es más cómico Hay uno que es más trágico Hay unos Este Que son Tágico medio Tágico cómico Entonces Hay bastante Por ahí ¿Qué más? Pues Ya era lo que quería comentar De Sisyphus Velades Este Así nada Por mencionar Algunos Está Esquilo Está Sófocles Está Orripides Está Aristófanes Este Menandro Hay Hay bastantes Este Pero bueno De todas formas Los Esos Los que mencioné Pues son los más Importantes Ah Hay las musas Estoy bien checando Aquí las musas Yo también te quería comentar Más cosas Sobre esta obra Este Por ejemplo Pues para Homero Agrandando contexto De lo que Represento Homero Para Lo que te estaba comentando La pelea La educación De los griegos Ellos tenían Estas obras Y no tenían La biblia No tenían una religión Como la nuestra Que es una institución Establecida Sino que Era el orfismo Era Las creencias Que pasaban De generación En generación Cambiaban De región A región Y no había Algo establecido En el cual Siempre fuera De alguna forma Cambiaba Como ya comenté Por región Y por el tiempo Era muy flexible Era muy fluido Y aparecían Acontecimientos nuevos O se fundaban Nuevas ciudades Podía cambiar El dios Podía cambiar Su forma de ser Etcétera Son muy volubles Y es un elemento Que siempre Se ha reconocido De la De la De estas épicas Y epopeyas Griegas De estas historias También griegas Que los dioses Se dejan llevar Por las pasiones A veces Y cometen Cosas malas Y si te fijas En este odiseo Su intención Es nunca Dejarse llevar Por sus emociones Cuando está Con las sirenas Cuando está En el Hades Cuando Se enfrenta A los La única Que podríamos decir Es cuando se enfrenta Con sus Con sus villanos Con los pretendientes De Penélope Al final Pero aún así Lo hace De forma estratégica Con una Trampa ¿Qué más? Ah bueno Lo que iba a comentar Es que Pues entonces El elemento De la moralidad Es un elemento Natural En Homer Entonces Es un elemento Natural En la cultura Griega Antigua ¿Qué quiere decir Esto? Un elemento Natural Por ejemplo De que Los hijos De los nobles Tienen que Tener Tienen que Tener el poder Sobre los Pobres Sobre la gente Común Esa es una De las leyes Naturales De la antigüedad ¿Por qué? Porque fuiste Escogido por Dios Al haber nacido Como hijo De un rey Eso es natural Para esta época A eso le considera Natural Entonces La moral El elemento Ético Que representa Eso El señor El noble Etcétera El señorío El virtuoso Pues también Es un elemento Muy natural Cuando el día Le llega Nada más Se va a estar O sea Vas a estar Leyendo Cómo es Que se Cómo es Que la estructura De la forma De ser De los dioses En su habla En su trabajar En sus descripciones En sus Este En sus Ciras En sus contestaciones O sea Estás Entendiendo Cómo es Que los dios Consideraban Que eran Los reyes Los señores Los guerreros Y los dioses Cuando lees Odiseo Estás Entendiendo Entonces Doscientos años Después Cómo es Que se considera Que eran Los dioses Cómo eran Los señores Los grandes Nobles Y Obviamente Los guerreros Ya comentamos Las diferencias Básicas De la La edicea Bueno Hay algunas cosas Que no comentamos Por ejemplo Hay una En la Odisea Se Se presenta Más la cotidianidad De la ciudad De los pueblos De la casa En la Llega No Es la guerra Es el campo De batalla Y es el Es este Es este Donde están Durmiendo La base Donde están Durmiendo Los helenos Los riegos Y pues El palacio De De Pindaro El rey De Troya El papá De Héctor O sea Y son Y hasta ahí Acá no Acá si ves Al esclavo Que lava Que limpia La casita chiquita En la que llega Este Odiseo Antes de que Se encuentre con Telemaco Con su hijo Este Si ves Cosas más cotidianas Lo cual implica Pues Un mayor Interés Estético De lo Cotidiano Del poeta Ya no es Super épico Ya se puede Rebajar Puede subir Puede manejar Los elementos Los personajes Divinos Pero también puede manejar El hombre En su estado Más natural En su estado Más social En su estado Más cotidiano Es pues Es Un cambio Una transformación O un desarrollo De la poesía En esa época A la mujer Por ejemplo La mujer En Troya En Perón La Ligiana La Helena Por ejemplo Es esta mujer Que es Bella Y esa es su virtud Y aquí en la Odisea Que obviamente Pues es posterior Vemos a la mujer A Helena Como dueña De la casa De Agamem Como una mujer Aristocrática Que sabe mandar Saber ordenar Saber caminar Saber vestirse Ya hay más Este Elementos Que la Ponen como una gran mujer Pero bueno Se habla más de Penélope Y se habla más de Un poquito más De la De la esposa De este Alcino Este Y de Náusica Que es la princesa De este Que es donde este odiseo Llega Después de que le destruyeron Su barco Y lo rescatan Y le dan un barco Y hombres Para llegar a Este A Itaca Con su A su casa Con su esposa Entonces se presenta Ya a una mujer A la mujer aristocrática El ideal De la mujer aristocrática Que no aparece O aparece Muy Muy simple En la ideada En la odisea Ya aparece Esta mujer Más Un poquito más No completa todavía Le falta todavía Yo diría que Está el teatro De la época De Platón De Sócrates Y ahora sí Ya puedo ver A la mujer aristocrática Pero no Aquí en la odisea Es un Momento en el que Ya aparece Yo diría Más fuerte Todavía no completa Pero Se presenta ya Más Su Ese ideal Esa imagen Que es la mujer Bueno Penélope Pues es la que representa Que es esta mujer Fiel Que sabe cuidar Que sabe mandar A su casa Y lamentablemente Pues está llena De pretendientes Que se están comiendo Su nado Que se están comiendo Su cosecha Que se están Bebiendo Sus vinos Que violan Las subsclavas Etcétera Pero cuando se maneja Con los sirvientes Pues se maneja Como toda señora De la casa Ya mencionamos El héroe Ya se le Ah pues Este elemento De aprendizaje No está El viaje Del héroe Odiseo Ya es odiseo Desde el principio Hasta el final O sea Él no tiene que Transformarse Tiene que Enfrentarse A varias aventuras Pero no tiene que Crecer él Como persona Ya es sabio Y aparte De Atenea La ayuda El que sí cambia Es Telemaco Que es su hijo Por medio De Atenea Con este Mentes Representando A Mentes O sea Digo Esta Atenea Esta diosa Que se transforma En Mentes O como dijimos Que se llamaba Mentes También tiene Otro nombre Si Era algo así Como maestro Bueno Mentor 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 Para como Mentor De ahí viene Este Que lo motiva Lo ayuda Le aconseja Y lo regaña Y le dice cosas Prácticamente le dice Que le crezca Si Atenea En este personaje A Telemaco Entonces Y tampoco Tampoco hay Un acercamiento En la lectura En la epopeya O más bien Un desarrollo De este aprendizaje Simplemente Lo regaña O le hace Más bien Le hace un discurso Y ahora sí ya Telemaco Ya es todo un hombre Ya Tiene toda la La inspiración Y la voluntad De un hombre adulto Lo cual también Es por el hecho De que Es una diosa La que le está hablando El simple hecho Que le diga Ya lo está inspirando Lo va a inspirar De todas formas Pero entonces No hay un desarrollo Que es muy común Ya en la novela Actual O en el cine O en las series Etcétera De hecho En cualquier serie Televisiva De Netflix Etcétera Si un personaje No se desarrolla No crece No vale la pena De ser Todos los personajes Siempre van a ser iguales Es como si vieras Una serie de los noventas No sé Buffy La cazadora de vampiros Los personajes Siempre son iguales Son muchistas Son situaciones parecidas Pero nunca cambia El personaje Eso lo arreglan Donde Le crean una moraleja Al episodio En el cual Ah, aprendieron Una situación Pero en el siguiente episodio Van a cometer Otra estupidez En la cual van a aprender Otra moraleja Eso gracias a Dios Cambió en la televisión Antes Eso no De hecho Eso no se podía Competir Y fíjate Que tienen Ya me fui muy lejos Pero me acordé De eso En Estados Unidos Los actores Tienen sindicato Entonces no pueden cambiar Si crean Un programa De televisión Una serie No la pueden cambiar De la noche No pueden cambiar La idea principal Entonces por eso Por lo general Las series Se acaba el episodio Y el siguiente episodio Es como si no hubiera pasado El episodio anterior Es un nuevo episodio En el cual Son los mismos personajes La misma forma de ser Etcétera Y agarras cualquier caricatura Y pues por eso Siempre están vestidos igual Bueno, aparte por el hecho De que Tienen que Ahorrar El dibujo Pero en las series Actuadas Pues así era Ya a partir de Series A finales de los 90 A principios De los 2000 Y ahora sí Sí se desarrollan Sí cambian Sí aprenden Ese Pero bueno Esto no sucedía aquí Aparece Telemaco Que sí cambia Por Atenea Entonces es un elemento Muy importante En la literatura Porque ya es este Aprendizaje Es este cambio Este Y los elementos simbólicos ¿Qué significa? ¿Qué significa? Por ejemplo El Cíclope Que es hijo de Poseidón O sea que proviene Del mar Es una raza Más antigua Es una raza Que no tiene La misma civilización Por lo tanto Al ser antigua Es también Más bárbara Son hijos De otro dios Los seres humanos El homo sapiens En la odisea Son hijos De Zeus Cíclope Es hijo de Es decir Los Cíclopes Son hijos de Poseidón Provienen del mar Tal vez Tenga que ver La Atlántida Y Quién sabe Lo que sí Podemos comentar Es que entonces Representan Una raza Previa Más bárbara Que sí tenía La capacidad De socializar De estar con los suyos Pero no tiene Una civilización Como tal Como la nuestra Que ya tiene Cultura Que ya tiene Perdón Que ya tiene Ciudades Que ya tiene Religiones Etcétera Dioses Perdón Unas instituciones Políticas Por ejemplo Él vive solo O al mismo tiempo Pues es una Es una raza Que está ya en declive Ya en Terminándose Su Subciclo Que ya está a punto De acabar Y que lo maten O más bien Que lo venzan De esa forma Pues también Representa La superioridad Del ser humano Por la capacidad Y la inteligencia Que contiene El ser Homo sapiens Pero bueno Eso es El elemento Simbólico No estamos Hablando ya Del elemento Académico Lo de las sirenas Eso es más sencillo Dejar Las sirenas Es la lujuría Dejarse llevar Por las pasiones Los que tamar Porque No puedes evitarlo Pero sí Con la inteligencia Usando los tapones De cera Entonces Pero es el Ese es el elemento Que después Platón utilizó Separar las ideas Con las pasiones El elemento Este Álmico De la razón Virtuoso Divino Con El elemento Edonista Material Físico Del hombre Al separarlo Y que después Lo retoma El Plotino ¿Te acuerdas? Y después Lo retoma La Patrística Con San Agustín Entonces Dividen el alma Y el cuerpo Entonces Es Es Superar Por medio De la Sapiencia No Por la espiritualidad Hay que dividirlo Estamos Con los riegos No estaba El elemento De espiritualidad Aunque Con la Patrística Quién sabe Si con el elemento De espiritualidad También Pudieran superar Las pasiones Está en duda Para mí Pero bueno Estamos con los riegos Con la sapiencia Superar El elemento De las pasiones Humanas Las pasiones Del cuerpo Entonces Ya Si te fijas Ya estás Este elemento Muy presente En la obra Porque pues Los ¿Quiénes son los Que se dedican A dejarse llevar Por las pasiones? ¿Los seres O los villanos? Los villanos Los Este Estos hombres Que están Los villanos Que están Este En la casa De Penélope Esperando que ya Se decida Por uno de ellos Beben Comen Este Violan Se están Acabando los Recursos De su casa De la casa De Odiseo Pues Representa ¿Qué? Pues los Egos Las pasiones Este Todos estos Elementos De la De la Materialidad Humana Ese es Ese es Ese es El elemento Más claro Este El de Hades Es fíjate Que no me acordaba De eso Y sí Si ve Ve Está en otro El Hades No es un infierno Per se Como es el infierno Católico Es un lugar Donde van Los muertos Y ya entonces Hay Diferentes momentos Diferentes divisiones Pero si te fijas Pues a los castigados Les toca vivir Una y otra vez Lo mismo Una y otra vez Como castigo Que peor castigo Que es Ya desde este momento Ya existe Que el peor castigo Que puede ocurrir Es que te repitan Una y otra vez Tus propios errores Pecados Para los Católicos Para los católicos Y errores Para los Griegos Este Que otra cosa Que otra cosa Ah pues Este Bueno Eso lo comentamos Desde un principio La Este Odiseo Desde un principio Pues es Este elemento Que Es este hombre Que representa Idealmente Al hombre Sabio Al hombre Que busca Utiliza la astucia Que utiliza el conocimiento Que utiliza la sabiduría Para poder vencer Para poder llegar A su casa Y cuando No quería irse Cuando quería Cuando no podía irse Era porque estaba Atrapado Por una mujer Por una ninfa Lo cual Pues también representa Que pues en este momento Odiseo Estaba En la situación De dejarse llevar Por las pasiones Es esta Casiopeya Este Si no Casiopeya ¿Cómo se llama? Se me olvidó Calipso 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 La ninfa Calipso Este Pero Pero ya Cuando llega Con los Este Cuando Huye Cuando ya por fin Lo dejan ir Calipso ya lo deja ir Y llega Con Alcino Y llega con su Con su hija Con esta Náusica Se encuentran Las esclavas Que se están Y Náusica Las esclavas de Náusica Sus sirvientes Se están bañando Entonces Están desnudas Él está desnudo también Porque pues Lo tronaron En el barco Entonces Se ven desnudos Se asustan Las esclavas Menos Náusica Porque se enamora de él Por el porte Obviamente Por el elemento virtuoso No, etcétera Que ya habíamos comentado Pero él no Cede Ante El deseo De poseer A esta mujer Entonces ya estamos hablando De un Odiseo O un hombre Que ya es capaz De superar Esta situación Este elemento No porque Está mal Tener sexo Sino porque Él busca Reencontrarse Con su Otra mitad Penélope Este No Con esta niña Que pues obviamente Cuando se encuentra Con Alcino Que es el rey Le dice que Si Si me hubieras pedido Este La mano de mi hija Te lo hubiera dado Y te hubiera convertido En príncipe Y hubiera sido rey De los feasos Feasos Ya con los feasos Entonces Pues también Es ese elemento La La Es no ceder Ante La vanidad Ante el ego Ante La materialidad El poder La ilusión Del poder La ilusión De ser el dueño De un imperio De un reino Más bien De ser el hijo Perdón El nuevo rey De los Feasos Entonces Pues al mismo tiempo Son como que pruebas Místicamente O gnósticamente O esotéricamente Hablando Pues se maneja Odiseo Como ese personaje Que Logra superar Todos sus egos Los logra vencer Al final Regresando Regresando A su casa Su casa Que es su templo Su cuerpo Su ser Se encuentra Con su otra mitad Que se guardó Fiel Que es Representa La mujer Pero también Representa Pues Este Lo Este alimento Eterio Que tenemos Todos nosotros Espiritual Y ya Logra Se vence Este Logra Logra completarse Logra ser Logra ser feliz Logra Este No es una tragedia Es una comedia Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y fíjate La ERTE Como yo había comentado Que es el papá De Odiseo Tampoco Cedió Ante Ante La nana De Odiseo O sea La consigue Pero no La posee Respeta Su esposa Que es Que es la mujer Que es la mamá Que encuentra Odiseo En En la Entonces Ese elemento También Desde el punto De vista Académico Es un elemento Moral Que ya se Encuentra Entonces Bien fuerte Bien afianzado En lo que representa O cual La imagen Del señor O del noble Griego Y Y en el elemento Pues Esotérico Pues Es También eso No dejarse llevar Por las pasiones Más que Por tu esposa Ser fiel A tu A tu amor Para mí Es más que nada Eso No es tanto Sí Es bueno Ser fiel Es sano No te vas Hay menos Probabilidades De que te Infermes Pero también Es sano En el sentido De que Eres fiel A tu amor El amor Obviamente No es algo Que El amor sexual No es para todos Es Es La intimidad Si la repartes Si la compartes Ya no es intimidad Se pierde Yo no soy Yo No disfruto Que tú digas De esa De esa De esa situación De la promiscuidad De tener una pareja Luego otra O tener una pareja Un tiempo Tener otras Hay mucha Hay mucho ego Hay mucha necesidad De De sentirte Poseedor De muchas O Los que Tienen esa necesidad De tener No Muchos al mismo tiempo Pero sí De que Tener así Como que Una lista De que Tuve este Y luego tuve este Y luego tuve este Y luego ya tuve Y esto O sea Estás llenando Un vacío Que obviamente Nunca se va a llenar Porque no estás Llenándolo con amor Estás llenándolo Con pasión Con sexo Con deseo Una mujer O bueno Un hombre Lo que Se la patezca Cada quien Lo que desee Cada quien Porque también Ya hay que Eliminar Este elemento De que Es hombre Con hombre Digo es hombre Con mujer A fuerza Ya Ya es No es que sea Políticamente Incorrecto Sino que ya sabemos Que el amor No tiene Este Problema Con Con el género Que seas Y aparte Está el amor De fraternidad O sea Que A mis amigos No les puedo decir Te amo Te quiero Pero si después Este Echar albures Si les puedes Molestar Con Con tontería y media Es Hacer Ahora hacemos chistes De bromance Y le mandas Te quiero mucho Este Pero en una foto O con un meme O sea Ahora se hace eso Pero Es Es el hecho De que no puedes decirle De frente a la persona Te quiero bastante O sea Eres mi amigo Y te quiero O de que Ah si Somos bien machos Y Agarramos la chevy Y brindamos juntos O sea O bebemos De la misma botella Este Ya Todo eso Ya Este El machismo Estuvo bien arraigado En este país En esta cultura Pues poco a poco Se va diseminando Este No hay tantas Ya necesidades Para gente que sí Todavía Obviamente Este Pero bueno Ya me fui Ya me fui bastante El hecho es De que La Odisea Es un Libro Muy Este Yo lo disfruto bastante Es una obra muy clásica Es una de las obras Proto Obras De todo lo que sigue A partir de aquí Entonces Por Por los elementos literarios Por Por los Diálogos Por el texto Por la Literatura Por Por la retórica Que se maneja Pero que Si es clásica Si es vieja Pero de aquí Se toma mucho Está el flashback Está la aventura Está La inteligencia De los personajes Esos villanos 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 Unidimensionales Son villanos Y ya se acabó No van a cambiar No pueden cambiar No tienen otra faceta Esos personajes Que ayudan Esos personajes Raros Que aparecen De vez en cuando Perdón Es una epopeya Clásica Como tal Y de aquí Pues parte Mucha O más bien Casi toda la literatura Cuando lo lees Parece que es novela Porque bueno Lo estamos leyendo en prosa Pero si le Al quitarle ese elemento Del verso En que lo leemos En nuestro idioma Está en prosa Lo de leerlo Es una novela Están todos los elementos Es una aventura Son varias historias Dentro de las historias Y es muy rica Es muy llena Está llena De adornos También a los dioses A la mañana ¿Cómo se llama A la mañana? La aurora La diana Los divinos ¿Qué? Los divinos dedos Rosáceos Los dedos rosados Y siempre Siempre le dan Creando esos adjetivos A la mañana A la aurora Sí Es una obra Muy completa Y es un personaje Por lo tanto Muy Icónico Icónico El ícono Se refiere A ese elemento Que todos podemos Reconocer Entonces Si alguien De repente Tiene una gran aventura No se le dice Que tuvo una gran aventura Se dice Tuvo una odisea Sí Lo que es icónico Eso se refiere El ícono Ya lo encontré aquí Dice que Se llama Eos Eos La de los dedos rosados Hija de la mañana Ah bueno Eos Hija de la mañana ¿Por qué los dedos rosados? Porque aparece el sol Y aparecen como unos dedos En el horizonte ¿Sí? ¿Vas notado? Sí Los famosos rayos De sol Que cuando le pintamos un sol Ponemos unos rayos amarillos Así Pues por eso Este Apolo Va saliendo Del sol Este En su carvaje Latigando a sus corceles Pero bueno ¿Qué tal? ¿Qué opinas? De la odisea Y de lo que hemos comentado ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues Es una obra Que puede ser compleja Pero pues depende de De quién la lea Y a qué literatura se esté acostumbrado Pero Como tú dices Tiene todos los elementos De una novela Es Una aventura Literalmente O sea Todo Todo el libro es Aventuritas Que hacen una aventura Gigante Sí Muy épica Muy épica Después de la epopeya Este Pero sí Como yo recomiendo bastante Su lectura Es Es diferente Es una Redacción Vieja Debe haber alguna Traducción Más moderna Pero En general Si es una traducción Es Digo En las traducciones Ahora es un libro De 60 70 80 90 Que son traducciones Viejas Del siglo A principios del siglo pasado Este Y sí Se siente Pero al mismo tiempo Es un libro Viejísimo Es un libro De 600 años Antes de Cristo O más bien Una obra Porque el libro fue Describiéndose después Sí Obviamente hubo Cantos Que se perdieron Cantos Que se acomodaron Que cambiaron Que se acomodaron Ya porque Cuando aparece La escritura Se empieza ya A acomodar El verso De forma diferente Pero bueno Ah bueno Y pues los elementos Esotéricos Y académicos ¿Qué te parece? Pues Pues también O sea Es En general Es una Muy buena obra O sea Intenta También Como transmitir Diferentes mensajes Y eso es lo que También Se me olvidó Recordar Que es Que Ya después Por ejemplo Platón En la República Los No los cita Directamente Pero lo menciona Diciendo Que si vamos A enseñar A los niños O a los jóvenes Este tipo De obras Donde los dioses Se llevan Se dejan llevar Por sus sentimientos Y lloran Y se ven débiles En algún momento O se enojan Sí Entonces Pues sí O sea Creo que En general En cada uno De los elementos Que contiene Pues sí Es una muy buena obra Es Es recomendada Es recomendable La verdad Sí Entonces tú tienes que leer Ya leíste la idea Perdón la idea Sigue la idea Ya confundido Tal vez no comentamos Los dioses A diferencia De la ideada En la odisea Aparecen menos Mucho menos Y es más Más que nada Atener Debajándose Con los seres humanos Y Conviviendo Con ellos Ayudándolos Conviviéndolos Motivándolos Etcétera Los demás Seus aparece Como en el principio Y este Poseidón también Lo demás Es Seres míticos Sin infas Más que nada Es Atener En la ideada No Ahí sí se aparecen Los dioses Y se pelean Etcétera Se dejan llevar Por la agresión Por la ira Sale Apolo Sale Marte Etcétera Sale Más dioses Y tienen Una situación Más protagónica Y son Imágenes Bien Bélicas Pero Bien Este Llenas Y ricas Porque La guerra Lo están combatiendo Allá abajo Ajax Y Héctor Y aquí Bueno Aquí no Pero Protolco Por ejemplo Y arriba está Apolo Y Marte Marte También peleando Y arriba Este Ares El dios De la De la guerra Están combatiendo Allá arriba También aparece El Mercurio Que es Este Como el Mercurio En En Viego Es el Este Hermes Me estaba olvidando Este Es Es Diferente Cómo manejan Los dioses Entonces Académicamente Hablando Podemos Pues ya Hay una Representación Muy diferente A los Dioses Donde son no tanto que sean dueños de nosotros no tanto que ellos son muy protagónicos, no tanto de que ellos deciden nuestro destino sino que nos ayudan nos inspiran su acción con nosotros es presente todavía y más con Telemaco y Odiseo que al ser favoritos de Atenea pues reciben la ayuda y es que ese elemento del azar, de la suerte que al parecer no es una habilidad, pero sí lo es y es un gran elemento de la virtud que de repente si aparece y si una persona la tiene es fantástico es ser agraciado por los dioses o por Dios y es algo que los griegos retoman aquí, retoman en la licea no es algo es un ideal de lo que tienen todavía los griegos en este momento en este siglo en este en este contexto nosotros como católicos pues depende de nuestra habilidad para poder distinguir cuerpo y alma y acceder a o más bien respetar este la moral indicada por la iglesia solo así podemos ser agraciados y si nos va mal y si nos lastiman y si nos suceden tragedias es porque es porque Dios le da sus este sus guerras a sus peores guerreros las mejores batallas y hasta la siguiente vida es cuando te va a recompensar pero no yo eso yo no soy de eso yo soy de los que es en esta vida en la cual tú te puedes recompensar y ningún Dios nos creó para sufrir todo además vino por añadidura de nosotros y uno que otro que se le va la mano pero bueno creo que eso es todo de la la odisea para la que sigue regresamos a la filosofía el método de Descartes pero bueno pues fue un placer Elliot gracias igual gracias a ti pues muy interesante la la odisea es un libro muy clásico que que pues supongo que también los los escritores o sea no solo de la antigua Grecia sino de toda la historia también tuvo algo que ver ahí la la odisea de Homero si agarra a los vengadores los personajes este pues son icónicos o son este ideales perdón son ideales que pues ahí se enfrasca los ideales de nuestra cultura o bueno la cultura estadounidense que no es nuestra cultura pero ante la globalidad pues asemeja en algunos elementos y podemos entenderla nosotros los mexicanos o tú como regio ponte a pensar cuál sería tu ideal como de un personaje porque también está esta cuestión de que nosotros asimilamos esta cultura estadounidense en los cómics en las películas en las series el que vivió en los 60 se asimiló a los a los a los a los a los a Clint Eastwood en las películas del oeste o o a este personaje este postmoderno de las películas francesas en blanco y negro o o o si nos vivimos en los 40 50 o Andrew este Henry Bogart este en estas películas de policía novela oscura los noir el el famoso policía con este con gabardina y que tiene el nombre tiene su su nombre en la puerta y aparece la silueta de una mujer y entra y es una mujer hermosa que es la femme fatal entonces o el samurai o Naruto o Luffy o Goku o Seiya este o este como se llama como se llama este de los super campeones es este este ah Oliver Oliver Atom Oliver entonces ¿cuál sería como último comentario como última pregunta ya para despedirnos o si quieres lo ha dejado piénsalo es esta es una buena reflexión invito a los a los que me escuchan entonces ¿cuál sería tu ideal de de hombre o de ser humano o de persona? pues está el elemento ético el elemento moral el elemento sí humano pero también espiritual entonces ¿cuál sería para ti? yo de infancia estuve todas estas caricaturas que te platiqué este a Goku a Seiya bueno a Goku chiquito con la cola a Seiya Mazinger Z este ah pues había esta caricatura que se llamaba Robotech Rick Hunter era el protagonista y se olvidó el protagonista que tiene mucha semejanza con el protagonista de Mazinger Z ya se olvidó ¿cómo se llama? siempre se olvidó ¿cómo se llama? Kogi Koji Kabuto de Mazinger Z Bruce Willis Clint Eastwood y creo que en el cine pues se estima a Queen este personaje más que nada el gran escato son eh o sea tengo caricaturas japonesas tengo a Batman a Spiderman en los cómics ringos tengo películas ringas tengo películas de western italiano eh películas de samuráis mangas historias de samuráis este está revuelto está revuelto y luego aparte pues estos grandes personajes este la historia Alejandro Magno Jesús Napoleón yo estuve tuve una un periodo de 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 idealizar a Napoleón no llegué con Hitler ahí sí pongo mi mi stop pero sí realicé un ratito a Napoleón varios años digo unos meses estuve leyéndolo bastante no él como autor sino sus biografías sus cartas este eh tú qué lo dejamos en continuación pues pues yo crecí más que nada con Spiderman pues sí o sea con los Vengadores en general ya eres con ellos ya eres hijo de Marvel y de Disney haz de cuenta sí como que era con Batman con Superman ¿qué es lo que es ¿cuáles son las películas que tú recuerdas de niño que viste de niño primeras la primera o las primeras pues yo creo que que estás ya consciente yo creo que no yo creo que las de Pixar haz de cuenta ¿quién? Nemo o más para acá Nemo Toy Story no la una o no no me tocó pero como quiera pues sí crecí con ella porque mi hermano es mayor que yo ya ponían en la casa sí de hecho me acuerdo que mi mamá las grabó en casetes y me lo ponía ahí en el en el VHS ahí teníamos para poner las películas de de Disney y de Pixar las primeritas de Pixar no pues yo tenía este Bruce Willis a Schwarzenegger a sí a Dean Murray de los de los Cazafantasmas y las siguientes películas que hizo esos actores de los ochentas y esas películas de los setentas y ochentas que pasaron en el canal 5 ya me acuerdo que vi muy pequeño la de la de Forrest Gump sí la vi muy muy pequeño Tom Hanks sí con Tom Hanks también vi la de Náufrago esa es buena mi 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 escenas favoritas de cine haciendo aquí la anuncia que también platico con mis amigos sobre cine y platicamos escenas favoritas y conté el final de ese Náufrago este Señor de los Anillos supongo sí también también la llegué a ver más que nada ah pues con Harry Potter crecí con Harry Potter un chorro ese es tu ideal es el ñoño el niño ñoño ándale que no hace nada gracias a los maestros y a la gente alrededor de él consigue todo ándale ese es mi ideal y que no es bueno más que para los deportes y y para no caer muerto cada vez que le disparan sí ese es mi ideal efectivamente no pero pues ya como adulto o cuántos años te faltan cuántos meses te faltan para adulto o ya eres adulto no me faltan cuatro cuatro meses ya ya como casi un adulto este cuál tú crees que sea el ideal que tú tienes porque vamos a hablar de la cultura en la que estamos este y ahí ya nos metemos a otras cosas porque pues este sería hablar ya ahora sí en general pero de ti de que tú ahorita como persona de esta edad o sea el ideal que tengo de mí o o de la de una persona o de qué personaje real o ficticio tú lo ves y dices así es como quiero ser yo tengo 36 años y todavía quiero ser como Clint Eastwood en el buen mal feo o Chad Ronson en el oeste o este Steve McQueen en el gran escape o este 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 Kevin Costner en White Earp o Kevin Costner en este Danza con Lobos este o Aragón este ¿cómo se llama este actor? Vigo Mortensen en Aragón o sea son 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 imágenes son son imágenes son ideales que uno quiere que desea obviamente este uno no quiere andar por con una espada cortando cabezas es este el aspecto de la nobleza de la virtud etcétera ¿a quién te imaginas? creo que pues creo que me gustaría hacer no por lo que le pasó no por su contexto sino por su actitud y su forma de ser como no recuerdo cómo se llama el personaje pero pues es este Will Smith en Pursuit of Happiness ¿no? así o sea forma de ser sí el que es persistente y que a pesar de estar súper abajo como quiera tiene la esperanza de de poder crecer de poder ser alguien mejor le dar un buen ejemplo regresando ya vamos a con bueno el elemento educativo de Odiseo de Homero es tener este arquetipo y esta imagen y a nosotros reconocerlo como algo que nosotros queremos tú al principio dijiste no me gusta esto de él pero me gusta esto de él así por ejemplo no me gusta tiene una cuña de gran escape que esté en un campo de prisioneros en Alemania nazi pero me gusta el elemento de la actitud de la idea que tiene del fascismo eso es lo que a mí me gusta de él y que es capaz de sonreír a un oficial nazi que te puede matar en un segundo y que le vale y para ese alemán es nada lo ordena lo dice o lo hace y fue un segundo nada más y ya estás muerto pero es capaz de sonreírle a la muerte pero no me gusta lo demás porque está atrapado el contexto material e histórico no pero te reconoces a ti mismo te estás viendo a ti mismo dices esto me gusta esto quiero hacer no porque yo quiera hacer algo que no pueda hacer sino porque yo reconozco algo en mí que siente afinidad a eso estás aprendiendo poco a poco o más bien aprendes algo nuevo de ti y eso es bueno aprender conocerse a sí mismo siempre va a ser eso filosofía siempre en filosofía y siempre en conocimiento debería ser siempre en académico también así y en esoterismo siempre es así conocerte a ti mismo entonces ese es un buen tip para cualquiera que nos esté escuchando que el arquetipo eso es buscar elementos cuáles tú puedas dividir que sí que no de ti mismo que quieras para poder empezar a reconocer lo que eres en realidad el ideal la imagen es hay que destruirla en algún momento porque pues como ya comenté a veces no vamos a poder llegar a hacer eso entonces hay que destruirla para reconocer que es lo que sí somos y eso es muy importante es parte del conocimiento es parte del aprendizaje es parte del adultez que la mayoría de los adultos no lo hacen y se quedan con una paceta o con un momento o son adolescentes o son preadolescentes o son posadolescentes antes de ser adultos y se comportan como tal ya en la realidad el chiflado el malcriado el que tiene esa cara de de pocos amigos en la calle va a ser el chiví y las señoras te tratan como como si fueras un niño o sea o o la mala actitud etc 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 todo eso está relacionado con su forma de ser y como nos comportamos con todos los demás pero bueno ya me extendí ya me fui pero pues para eso es para extenderme cuando yo quiera ya sabes que ya ya nos alargamos bueno no hay ningún problema yo aquí puedo seguir de una hora y seguir desvareando pero bueno pues muchas gracias no gracias a ti a los que todavía nos escucharon en esta mini plática de de nuestros ideales pues también gracias y pues lean la odisea aquí está Roy casi nunca sale pero aquí está Mario Mario 3 los siguientes obviamente este así es lean la odisea lean homero de liada este y para los en el lado académico pues echen de una ojeada se va a ver al revés pero dice paideia paideia este los ideales de la cultura de Werner Jäger está en el fondo de cultura anuncio Taibo págame bueno bueno igualmente ahí nos vemos la otra semana un método de descartes hasta luego así es bye bye